Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Doria y Gobea estarán fuera de Santos Laguna por lesión. Santos Laguna emitió este domingo un comunicado sobre las lesiones que presentan los jugadores Mateus Doria e Ismael Gobea, estimando un lapso de 3 a 4 semanas su recuperación. En el caso del defensa central brasileño, el reporte indica que presenta un problema óseo en el pie izquierdo, derivado de un golpe sufrido durante el entrenamiento del pasado jueves, así que fue sometido a revisión, arrojando el resultado ya descrito. Por lo anterior, Doria viajará a su natal Brasil para someterse a una cirugía poco invasiva, por lo que su recuperación tardaría aproximadamente un mes. El defensor ha sido involucrado en una serie de rumores con respecto a un posible rompimiento en el vestidor santista, lo cual no ha sido confirmado, situación a la que se le atribuye el mal rendimiento del equipo en los últimos dos encuentros, sobre todo la goleada sufrida en casa frente al Lecaxa por 2 a 5, Por lo que respecta a Gobea, el informe del club señala que sufrió una ruptura parcial del ligamento colateral medial y daño en el menisco medial de la rodilla izquierda, esto derivado de un choque en la misma práctica del jueves. El defensa lateral no requerirá cirugía, pero se estima que también estará fuera de 3 a 4 semanas. Por otro lado, Mateudoria dedica emotivo mensaje a la afición tras su lesión. Pese a no ver actividad este fin de semana ante la reprogramación del juego ante los rayados de Monterrey, el equipo de Santos Laguna recibió un duro golpe de cara a la parte final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras confirmar la gravedad de su lesión sufrida durante el entrenamiento. El defensor Mateudoria se dirigió a la afición de los guerreros ante el desafío que tendrá que superar para estar de vuelta a las canchas. En sus redes sociales personales, el zaguero brasileño naturalizado mexicano compartió una postal del durante un partido en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX con Santos Laguna, acompañado con la siguiente leyenda. No es el mejor momento para ausentarme de mi club Santos, pero la verdad es que todo pasa por una razón. Siempre positivo, apoyando y con la mente en que mis compañeros sacarán esto adelante. Volveré más fuerte. Nos vemos pronto, escribió junto a los imouchis de rezo y un corazón verde. Cabe destacar que los defensores Mateudoria e Ismael Gobea no estarán a disposición de Santos Laguna en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX por las próximas cuatro semanas. Por último, semana crucial para Santos. Viene una semana crucial para Santos Laguna al jugarse una doble jornada en la que ambos compromisos que tendrá que disputar serán en casa, al recibir primero a solos de Tijuana el próximo miércoles 4 de octubre, un rival que viene de golear 5 a 1 a Juárez y después al conjunto de León el domingo 8 de octubre, siendo el objetivo para los albiverdes el de quedarse con los seis puntos en disputa para encaminarse a una posible calificación a la liguilla. La doble jornada en casa representará una importante oportunidad para la escuadra lagunera de reivindicarse con su afición, tomando en cuenta que en el último partido jugado en el Corona, fueron humillados por el Necaxa al caer 5 goles por 2, en lo que se suponía sería una fiesta por los 40 años del club. Para los dos partidos en casa ante Tijuana y León, están descartados los agueros Mateudoria e Ismael Gobea, elementos que se lesionaron durante los entrenamientos y estarán inactivos de 3 a 4 semanas, perfilándose Hugo Rodríguez para entrar al quite en el cuadro titular por el defensor brasileño. Con un partido pendiente y luego de disputarse 10 jornadas del actual torneo apertura, Santos se ubica en el lugar 13 de la tabla de posiciones con 11 puntos, con un récord de 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, contando además con 15 goles a favor y 19 en contra. Así las cosas, viene una semana trascendental para Santos Laguna, en la cual si no aprovecha la doble localía en casa, estará complicando su posible estancia en la fase final del torneo e incluso en el repechaje.